¿Te has terminado ensayunar? Yo he terminado. ¿Y si traías hambre? No hombre, pero era menos que tú. Pues nada. Primer día con perros hoy. Hoy. Entrenamos con perros el 2020. Hemos llegado al cazadero a las 7 y 5. Mientras hemos preparado y tal. Bueno. Pues hemos estado realmente 3 cuartas de horas cazando. Y creemos que se nos ha dado bien. Porque yo he tirado 4 conejos. He fallado. El más fácil debía ser que no llevaba los predigones esos de regate que le metes a los otros. ¿Sabes? Esos que van teledirigidos hacia el conejo. Pero los otros te los matan mucho. Así que estoy contento. No me he cansado. Me han llevado el coche hasta el mismo sitio. He vuelto. Y me he quedado un ratito. Me he quedado un ratito tomando el fresco allí en el pollete. Mientras Mario se ha dado una vueltecita. Sí. Mientras me sacaba ahí un zarrito a ver si hacía algo. Porque no había pegado un tiro en toda la mañana. Y al final me he quedado con uno. De 4 que me han salido. Pues nada. En un montón. En un montón. La verdad que... Es que se escurren bien los... Hasta muy bien. Conejo. Y con este la gran promesa. Aquí está. Todavía va un poco largo y tal. Pero tiene mucha afición. Y el viejo del Pipo un fenomeno. Parece... Lo sacas al campo y en vez de 10 años parece que tiene 4. Un fenomeno. El Pipo es demasiado. Pero como trabaja. Yo no sé con esto. Con el perro este no secaríamos. Sí. No. Los ha echado los 3 con... Los 3, 4. Los ha echado. Y ha echado mal. Lo que pasa es que estaban ahí. No. Hay algunos que no se ven. Pero bueno. Lo pasó muy bien. Y él no... Este no jala. No... Si no los late. Ronnie sí los late. Ronnie sí. Pero el grande no. Uno es simila, tío. Así que... Pero bueno. Todo esto lo contamos en el vídeo, ¿no? ¿Eh? Lo contamos todo en el vídeo. Sí. Lo contamos. Veremos cómo sale. Todavía no hemos visto las imágenes. A ver si estábamos enfocando al suelo o algo. Igual sale mal, pero... Pero bueno. Hay que intentarlo. A ver qué tal ha salido. Hay que buen día. Hasta el día próximo. Hasta el... O sábado próximo, amigos. Un abrazo. ¿Está muy grande? Vale. No, el va bien ahí. Es un poco caído. Ay, va bien. Un poco caído en la oreja. ¿Te molesta en la oreja? Es que está muy grande la cinta. Por eso te decía si la apretaba un poco más. Vale. Pero hay que bajar. Vale. ¿Ya estaba grabando? Ya está grabando. Igual que ya está. Ay. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. 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 Mira, mira. 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 ¿Latao? Buenas, Pipo. Pica, Pipo. Pica, Pipo. Pica, Pipo. Pica, Pipo. Pica, Pipo. ¿Se ha ido? Mira, mira, mira Mira, 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 Rory Busca, 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 busca Venga, busca, busca, búscalo, búscalo Busca ahí Buena, Rony ¿Se me ha ido? ¿Se me ha ido? ¿Se me ha ido? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, ya, ya. People. There you go. 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 ¡Apá! 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 ¡Apá!